Los transportistas viven el peor nivel de inseguridad en las carreteras de México. Entre enero y abril de este año, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada día se registraron en promedio 23 robos, casi uno por hora. Para el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar, Enrique González Muñoz, este delito pone en riesgo el abasto de mercancía en el mercado, genera pérdidas para las empresas de transporte por la reposición de embarques, la competencia desleal por precios bajos en el mercado ilegal, aumento del costo de las pólizas de seguros y mayores inversiones en la seguridad de los camiones. El primer trimestre del 2019, comparando con 2020, ya habíamos apreciado una disminución del 19.27%, pero ¿qué vino a suceder ahora con la pandemia? Aparte de que yo creo que los grupos delincuenciales no saben que son esenciales, siguen operando con más impunidad, estaban robando. En 2019, las entidades con mayor número de robos fueron el Estado de México con 4.869, Puebla con 2.127, Michoacán con 1.387, Nuevo León con 606 y San Luis Potosí con 524. Con respecto a las rutas, destacan dos como las más peligrosas, la autopista México-Puebla-Veracruz, nombrada por los choferes como la autopista de la muerte. Donde los transportistas ya no quieran, ya no queramos venir a esta zona, los mismos operadores ya están empezando a rechazar viajes. La otra ruta corresponde a las carreteras que conectan la Ciudad de México con Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Aguascalientes. ¿Pero qué roban? De acuerdo con la empresa de seguridad Sensitec, los productos robados con mayor frecuencia son alimentos y bebidas, seguidos de productos de construcción e industriales, alcohol, químicos, autopartes, combustible, electrónicos y ropa y zapatos. 51% de los robos ocurren entre los días miércoles, jueves y viernes. El 53% se registran durante el día, entre las 7 y las 19 horas. En más del 80% se registra violencia y el uso de armas de fuego. Por tipo de unidad, el tractocamión y las camionetas son las más robadas, con 60 y 24% respectivamente. De acuerdo con el número de denuncias presentadas, se observa un incremento alarmante de este delito en los últimos cinco años. De acuerdo con las distintas cámaras de autotransporte, 50% de las unidades y vehículos robados ya no son recuperados. Con respecto a los detenidos, la mayoría son liberados. Por ejemplo, en 2018, la ahora Fiscalía General de la República informó que abrió 3,244 carpetas de investigación, por las cuales se detuvo a 223 probables responsables, de los cuales solo 85 estuvieron en prisión preventiva durante la investigación. Esta situación, de acuerdo con los transportistas, favorece la reincidencia y debilita el Estado de Derecho. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asegura que entre enero y abril de este año, el robo a transportistas disminuyó más del 30% con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las empresas consideran que la disminución puede estar relacionada con la epidemia de COVID-19, debido a que más del 60% de las unidades están paradas. Meganoticias TVC, Abel Martínez.